Continuar este tratamiento durante la ablación con un INR objetivo entre 2 y 3. Nos dicen también que ya existen estudios observacionales con fármacos con nuevos anticoagulantes que han demostrado que el mantenimiento de estos nuevos anticoagulantes durante el procedimiento de ablación es igualmente seguro comparado con los antivitamina K. Nos dicen también que durante la ablación se deben administrar heparinas para mantener valores de ACTs por encima de 300 y que la anticoagulación oral después de la ablación se debe mantener al menos durante 8 semanas y más allá de las 8 semanas si el paciente tiene criterios para anticoagulación crónica.